La agrupación deportiva Ceuta, que iniciaba el pasado viernes sus entrenamientos de pretemporada, va a disputar este martes su primer encuentro de preparación y va a ser nada menos que contra un equipo de primera división, el Sevilla Football Club, vigente campeón de la UEFA Europa League, que se encuentra concentrado desde hace días en el Hotel Jerezano de Monte Castillo, en cuyo campo se va a disputar el partido a partir de las 7 de la tarde y a puerta cerrada, aunque el choque podrá verse en directo a través de las redes sociales del club hispalense. Para el Ceuta es un Tex muy exigente y temprano, con apenas tres sesiones de trabajo, pero también todo un aliciente poder enfrentarse a todo un Sevilla para abrir boca en la pretemporada. Por primera vez se podrá ver en acción a los jugadores fichados hasta ahora por el equipo blanco, nueve en total, aunque el media punta Iván Salvador ha llegado lesionado y se supone que no participará. Cuatro días después de su victoria por 2-0 sobre el Córdoba Club de Fútbol, en su primer amistoso de la pretemporada, el Sevilla disputa su segundo encuentro de preparación que contempla su intensa hoja de ruta estival. Con los internacionales de vuelta ya este lunes al trabajo, el Sevilla pasa a contar con casi 40 jugadores alistados en la concentración en tierras jerezanas y no sería extraño que José Luis Mendilibar apostara de nuevo por dos equipos diferentes, uno en cada tiempo, al objeto de dar minutos a la mayor parte de los futbolistas y teniendo en cuenta además que 24 horas después reaparecerá el equipo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse con el Independiente del Valle, vigente campeón de la Copa Sudamericana.